Bueno, miren, vamos a hablar de una situación que está ocurriendo en la zona de San Pedro de Macorís, una ciudad hermosa, un lugar muy hermoso, San Pedro de Macorís. Bonitos recuerdos tengo de 11 ciudades de San Pedro de Macorís. Pero hay una situación que es alarmante porque hay un comunicador, verdad, dominicano, el cual está denunciando a un supuesto capitán de la policía, verdad, que es este señor que está aquí, justamente es este señor que está aquí, el cual va a tener que hablar acá, va a tener que hablar en diferente idioma por unas amenazas que él está haciendo en contra de este hombre. Un joven comunicador, el cual no le ha hecho nada, simplemente él y un grupo de comunicadores, periodistas de la zona de allá, han estado diciendo de que un joven, que supuestamente, verdad, dice que él murió, pero que la de él no fue tal cual como la policía dice. Entonces, este señor que se llama, bueno, tengo la noticia aquí, antes de entrar con esta señora que se llama un suelo de Espradel, una nacionalista, que ha dicho que lo de República Dominicana y lo que puede pasar en unos años de que van a unir la isla, oigan eso, y de la perversa de Saros Beltín, una persona que no tiene ningún tipo de moral para hablar, para ni utilizar la bandera dominicana, o sea, por Dios, ¿dónde está el, dónde están ustedes, que tanto critican? Esta mujer que ha humillado a la dominicalidad totalmente, que es una perversidad total de persona, una mujer que es abogada y se pone a una mujer que estudió, miren eso, miren lo que se pone, que tuve que taparle el pámper a ella, dice que nasty, oiga, dique, candy, fiturin, saros, nasty, call me zoom, scandid, officer, saros, vertín, oye, hablando, dique, de vaina, de política, mi hermana, no se mete en eso, que usted es demasiada burra para estar metiéndose en vaina, miren eso, miren eso, miren eso, utilizando, eh, insignia de la dominicalidad para promocionar su porquería de Instagram, que nadie la sigue, subiendo foto, y, y el mensaje, porque vamos a hablar desde el otro caso del policía ahora, pero aquí, vamos a entrar con esto, para uno, para que ustedes sepan hasta qué nivel llega la rastrería, dice tornicleto, dice así, esta hija de SMM, todo lo vive jodiendo, instigando, usando psicología para hacer ver a los dominicanos, como victimario ante los haitianos, desde cuándo entre República Dominicana y guerra, guerra, tienen los mismos haitianos entre ellos mismos, y esta hija de la SM, en vez de abogar por la paz, entre ellos mismos, hace este tipo de post, sin sentido, vaya a Haití, y parece, parece la con la bandera de Haití, y la bandera de las gangas, claro, porque ustedes quieren ver los post, que esa sinvergüenza sube, una sinvergüenza, que su padre, su papá debería darle una, su papá, el señor Jim Bertin, debe darle una pela, para que deje de estar subiendo fotos, porque parece que yo no tiene nadie, que le diga a ella, mira mija, es una rastrería, esa música que está haciendo, mala, Sarosh, vete para Haití, y utiliza la bandera, de Haití, la bandera de las 200 mil bandas, que hay allá, República Dominicana y Haití, no tienen guerra, ninguna, ningún tipo de guerra, oiga lo que sube esta simuladora, oiga lo que sube esta simuladora, oiga lo que pone esta simuladora, si arreglamos diferencia, la historia sería más bella, si no hay diferencia en tu libro, es de lo que ha pasado, si se fijará diferencia, nuestra historia será más hermosa, periódico de ayer, entonces ella anda con el periódico de ayer, como diciendo, como que ya lo que es República Dominicana y Haití, ya pasó, y todas las publicaciones que ha hecho, utilizando la bandera dominicana, probablemente, mira lo que hace, y ella coge, y no la muestra completa, y la muestra sombrear atrás, porque ella sabe, que hay un grupo de nacionalistas, por ahí, que le pueden hacer su lío, porque ella está, jodiendo la pava, pero si ustedes, leen bien entre líneas, lo que dice, ese mensaje, de que si arreglamos diferencia, la historia sería más bella, es como que, vamos a tratar, de unificarnos, vamos a tratar, de ser, heavy, con los haitianos, y ya sabe, todo lo que ha sufrido, el pueblo haitiano, el pueblo dominicano, por los problemas que tenemos, desde hace muchísimos años, y los problemas, yo les digo la verdad, los problemas se solucionan, pero hay problemas que no se solucionan, y como se solucionan, cada quien por su lado, guerra fría, cada quien por su lado, república dominicana, y no tiene ningún problema, el problema lo crean ustedes allá, que sus ciudadanos, tienen que salir de su país, porque allá no aguantan, lo quieren a todo, y las mujeres chichitas, las andan viendo a todas, entonces el problema de esta simuladora, que me da pena ver a Meli Mera, y comentándole en esa rastrería, de vaina Meli Mera, yo no sé cuánto vale, una composición tuya, pero si Saros Bertín, te está pagando a ti, para que tú le ponga, ponga una rastrería de canción de esa, mi hija, tú estás haciendo un mal trabajo, y tú eres una tipa, de que dominicana, que te lo otro, y tú le estás comentando a esa tigra, ahí una vaina que no tiene, que es mentira, que hay de malo en ser haitiano, desde que es que ella, oigan eso, Meli Mera, en serio, tú Meli Mera, Meli Mera, yo tenía unas valoraciones, muy diferentes, a las que tú ahí estás expresando, que corazoncito contento Meli Mera, tú le estás componiendo, yo creo, voy a buscar, yo sé de música urbana, yo voy a buscar, si tú le estás componiendo, a ella es, porque yo sé que es bueno, que te bajen unos dólares, por una composición mala, porque cualquier, Meli Mera es muy buena, muy buena escritora, compositora, Meli Mera, pero cualquier vaina, que tú le puedes poner ahí, despacito, a Saros Bertín lo va a dañar, tú le pones despacito, a Saros Bertín, ella va a ser, despacito, porque no sabe cantar, ni tiene gracia, y cae mal, ella lo que pasa, es que ella se quiere enfriar, el truco de Saros, es que ella se quiere enfriar, mira, me voy a quitar, hasta la vaina esta, es que ella se quiere enfriar, porque está caliente, y ella sabe, que su música, en el único país del mundo, que podemos escuchar su música, es República Dominicana, porque República Dominicana, escucha cualquier, la de música, y como ella se le está invirtiendo, mucho dinero, ella está en esa, miren, y por cierto, Saros, porque Saros es importante, en esta cuestión, porque su papá es Jean Bertín, que fue candidato, a la presidencia de Haití, hace unos años, su mamá también, que lamentablemente, por la guerra que hay, dentro de tu país, tu mamá, hoy no la canta, sus canciones malas, que tienes, mira esto, pone una bandera ahí, y dice que dominicanidad, pero es para promocionar, el estilismo, y toda la vaina, que ella se pone, al fotógrafo, vaina rara, y pone una bandera ahí, y pone como si fuera, un niño, no sé, que será Duarte, que está ahí, tiene que estar ahí, un niño, con la bandera dominicana, pero es para promocionar, cualquier porquería, que ella por ahí tenga, vamos a escuchar a Consuelo, este pleito, lo perdimos, este pleito, lo perdió, República Dominicana, lo perdió, ese es, lo que podemos alargar, alargar el tema, pero, alargarlo, pero perdimos el pleito, a qué punto, perdimos el pleito, al punto de que se pueda unificar la isla, claro, o será siempre, tras bastidores, se va a unificar, oiga, se va a unificar, porque los haitianos, que están desde algún momento, que me parecería muy bien, que lo hicieran, van a ser sus partidos políticos, van a ser, respaldados, por las grandes potencias también, van a ser sus partidos políticos, van a ser sus organizaciones ONG, que aquí, toda esa iglesia católica dominicana, tú sabes cuántas ONG hay en la frontera, más de 50, oiga, van a ser 50 ONG trabajando para eso, y acabando con el país, diciendo que nosotros somos racistas, que nosotros somos esto, que nosotros somos los otros, entonces son dos situaciones, Haití, y la desunión de Haití, que eso es, con lo que vamos a bregar, y bregamos, y aquí en República Dominicana, yo no sé ni cómo calificarlo, o sea, ha sido expresamente, expresamente, que se ha hecho, todo este proyecto, de, desdominicalizar, la República Dominicana. Gracias al Nuevo Diario, miren, está completa ahí, en el Nuevo Diario, pueden buscar esa entrevista, de Consuelo Pravel, donde habla de muchas cosas, aparte de, de lo de Haití, miren, el problema de los dominicanos, de que tenemos, República Dominicana, es que los mismos dominicanos, quieren a los haitianos, el dominicano, tiene una mala, tiene una doble moral, con los haitianos, porque hay un grupo de dominicanos, que según me han dicho, están declarando, un niño haitiano, ¿sí? lo declaran, van, dicen, esa es la mamá, yo, 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 un nombre raro, en creol, en francés, y va un tigre, que le dieron mil, dos mil, tres mil pesos, y él dice, que él, el papá del chamaquito, pero cuando nosotros, empecemos aquí, a todos los niños haitianos, que fueron declarados, por dominicanos, hacerle prueba, de paternidades, paternidades, si el papá está vivo, o hasta que el papá, no aparezca, pausar ese aterrecimiento, aquí vamos a tener, aquí se va, se va a hablar, no se va a hablar en creol, se va a hablar, en francés, de verdad, se va a hablar, muchos dominicanos, y que esos, esos dominicanos, van a ir presos, por estar declarando, muchachos, que no son de ellos, y que ellos no tienen, ningún tipo, de relación, con esas mujeres, y van, y se lo declaran, por dos mil pesos, para que lo puedan, para sacarle seguro, para sacarle de todo, miren, Saros, tú tienes que, Saros, Saros, vete para Haití, a vivir, vete para Haití, si tú, si tú crees, que es tan fácil, sanar los problemas, de República Dominicana, con Haití, que no existen, el único problema, que hay con Haití, es que ustedes allá, han hecho, que toda esa gente, toda esa pobre gente, coja para este lado, y no tienen a nosotros, talla arriba, no aguantamos, eso es lo único, que yo creo, que tú vayas a Haití, con la bandera de Haití, verdad, y te encargues, te encargues, de buscar, yo no sé, búscate, búscate una lona, un gigante, búscate, una valla, de esas de la 27, y pon toda la banderita, de todos los grupos, a lo que hay, hay de gangas, para que ellos, que son los que tienen la guerra, en Haití, hay una guerra interna, entre los delincuentes haitianos, que tu gobierno de Haití, no ha querido solucionar, no ha querido, y no, no ha querido, no puede, y no quiere, primero no quiso, y ahora no pueden, miren, miren este caso, de esas jóvenes, miren, ese caso, de esas jóvenes, que estaban saliendo, de un, un centro de rastrería, que hacen unas damas, en un centro de rastrería, miren ahí, y ya salen, y aquí hay una jipeta, que jipeta es esa, mira como es, a ti para tirar esa cerveza, la tipa tenía un maldito, humo del día, y claro que tiene que tener, un humo del día, y aquí, él, le da para atrás, y el rosa, el vehículo, la moto de ella, parece como que ella, le dijo de otra cosa, a él, y a la mujer de él, que tienen que estar presos, creo que están presos, sobre todo él, entonces, nada, él le dio para atrás, a lo mejor dio vehículo de él, pero ustedes verán, ustedes verán el giro, que va a dar esa vaina, ahora mismo, ustedes verán el giro, que va a dar, porque eso, es un caso, que no puede ser visto, como un accidente de tránsito, ¿verdad? Seguimos, la tipa de atrás, se monta en el motor, un motor de alto cilindraje, un motor duro ese, ¿verdad? Está mirando para atrás, no sabemos si se están diciendo algo, vuelve y pasa de nuevo, ¿verdad? Se vuelven a decir algo, y las mujeres están ahí, están borrachos, imagino que todos están borrachos, eso es el problema, de beber alcohol en exceso, no es que no beba, bebe, pero no en exceso, porque miren lo que produce eso, hay una discusión ahí, entre cuatro borrachos, miren ahí, se va, acelera, el tipo también acelera, ay Dios mío, atrás va una camioneta, entonces, va un vehículo, hay un sonata que se está parqueando por ahí, ella va en un motor, tiene más movilidad, que debieron acelerar más fuerte, pero él se lleva todos esos motores que están ahí, y ahí él viene, y las atropella, entonces, ese tigre, ese tigre, no, no es verdad que van a venir, y que no, que fue un accidente, que no, que se le fue el freno, que ya estoy viendo a los abogados, que fue que se le fue el freno, que no, que en ningún momento, hubo intención de hacer eso, él, eso es tentativa de homicidio, eso es intento de homicidio, lo que pasó ahí, miren, a la noticia, si la tengo aquí completa, para que ustedes sepan, los nombres, de cada una de las personas, que estaban involucradas, en esa, en esa situación tan fea, a ver, esa, no lo tengo, pero, déjame ver, no lo tengo, oh Dios mío, no lo tengo, que extraño, que producción, no me haya colocado, esa información ahí, es muy raro, ¿verdad? Ah ya, ya la tengo, dice aquí, gracias a Checaichisha News, dos mujeres resultaron, heridas, después de que un conductor, impactara la motocicleta, en la que viajaban, tras una discusión, surgida, por el presunto roce, de un vehículo, en el área del parqueo, del centro de diversión, Central Drinks, la bomba, eso fue, en la laguna de Nisibón, en la Altagracia, las víctimas, son, Kendri Cesarina Soriano, Mitelli, de 27 años, La Gallera, residente, Joely Mota Enrique, de 27 años también, del Juan Pablo Duarte, en Iguay, quien estaba, de visita en la laguna, en las lagunas, conductor involucrado, identificado como Víctor Vázquez, supuestamente rozó, la cola del motor de las mujeres, desencadenando, el atercado, que casi termina, en tragedia, mientras estaba, acompañado de su esposa, quien también, se vio involucrada, según la víctima, o sea, las víctimas, denuncian de que la señora, también se puso de fresca, de fresca, ahora de este caso, vamos a hablar de este caso, para terminar, porque puse ahí, un asalto, que hubo, a un muchacho, querían asaltar, a un grupo de limpia vidrio, pero yo con los limpia vidrio, yo les di banda, hace rato, caso ese, de limpia vidrio, yo lo limpié a vidrio, le di banda, lo intentaron asaltar, porque él no quiso, que le lavaran, el cristal, supuestamente, el cristal, del, del camión, vamos a leer aquí, este, este es el tema, dice aquí, el respeto al ciudadano, debe ser lo primordial, pocas veces, me presto, a hacer denuncias, como esta, en mi medio, hoy voy a ser responsable, de lo que voy a decir, verdad, mientras me encontraba, yo en mi residencia, recibí varios mensajes, donde me decían, que me cuidara, del capitán, Juan Javier Jiménez, oigan, comandante, del departamento, de policía, de Quisqueya, quien había dicho, públicamente, que me iba a dar, dos tiros, o me iba a hacer, una vuelta, por la cual, yo no saliera, de la cárcel, oigan eso, pues procedí, a confirmar, esa información, procediendo, a llamar, a dicho capitán, al teléfono, de la policía, del municipio, de Quisqueya, y preguntándoles, por la versión, de lo que me había, dicho, diciéndome, este capitán, que si, que donde me viera, que me cuidara, que me iba, al, lanzando contra mi persona, todos los improperios, que le pudieron llegar, a su boca, todo a raíz, de que yo publicara, que no fue la policía, quien, todo al joven, esto en la calle 18, del barrio La Loma, de Quisqueya, no digo con esto, que el joven, era un santo, solo dije, que no fue la policía, que lo mató, como figura, en una nota hecha, por ese, por este oficial, dije, mantengo, yo dije, mantengo, y retengo, que todo lo dicho, por este oficial, en la nota policial, es falso, y que quien, mató al joven, fue un tarkeli, y un elemento, encapuchado, con chaleco, de la DNCD, pues tengo las pruebas, en mis manos, oigan, él está diciendo aquí, algo bien serio, dice más, por tal sentido, hago público, conocimiento, que lo que me pase, a mí, en Quisqueya, culpo, único y exclusivamente, al capitán Jiménez, a quien verán, en foto, más debajo, si me ponen, armas de fuego, ilegales, si me ponen, oigan, si me matan, en Quisqueya, culpo a este oficial, de la policía, de la mente, Juan Miguel Matos, Quisqueyano, donde quiere, es el dueño, de la página, capitán, yo no sé, cuál es el, es el afán, de tú querer ser, eh, Napoleón, o sea, cuál es, cuál es, cuál es tu maldito deseo, hijo de la gran puta, de tú querer ser, el dueño, de la verdad, si este señor, está diciendo, de que usted, no fue el que hizo, esa misión, y lo hizo otro, mi hermano, usted se quieto, vaya por la justicia, o cite al señor periodista, y dígale, muéstrame esa información, pero no se ponga, está amenazando, buen animal, usted es un animal, de ser cierto, lo que dice el joven, usted es un animal, vestido de policía, usted es un come hierba, vestido de policía, capitán, y recuerde, señor policía, esa arma, oiga, ese chaleco, ese rango, que usted tiene, no es suyo, eso mañana, se lo quitan a usted, y usted se vuelve, una buena plota, de mierda, que de onda, soy yo capitán, hablamos ahorita.